Doctor Lisandro Arrasate, ya una vez finalizado el acto de asunción, ¿cómo ve hoy, cómo ve la perspectiva de acuerdo a lo que tiene que ver con la Subsecretaría de Justicia? Mira, es muy pronto hablar todavía de la perspectiva porque esto fue todo muy de repente, la designación, el lugar donde estaba desempeñando el doctor Perelló, fue, o sea, estaba vacante. Es muy reciente todavía hablar de la perspectiva porque todavía tengo una reunión con el ministro y vemos cuáles son los alineamientos que él me va a poner. Es muy pronto, como mencionaba usted, para decir, ¿el piso es para partir a trabajar lo que dejó el doctor, el anterior subsecretario? Totalmente, una vara muy alta, totalmente. Es una vara muy alta que me toca a mí tomar la aposta y continuar en el camino que él estaba desarrollando. Bien, ya con experiencia anterior en lo que tiene que ver en distintos cargos, en el ejecutivo, ¿tiene también ya alguna idea de qué manera va a comenzar a trabajar? ¿Qué usted va a proponer a este cargo? Todavía nada, por eso te estaba diciendo. Es muy reciente todavía porque el ministro me convocó para el día de mañana a una reunión con su despacho, donde él me va a plantear los alineamientos que vamos a continuar como venía haciendo con el doctor Perelló. Supongo que su oficina ya la vio, ya estuvo viendo, ¿qué hace falta? ¿Un cuadro? Nada, nada, no vi nada todavía, por eso te digo, esto es muy reciente. Y bueno, aprovecho, veo que son todos periodistas, aprovechan el día de hoy, que festejen, festejen, que se cuiden por la pandemia, pero que tengan un excelente día. Bien, muchísimas gracias. No, no.